La espera me agoté, no sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté, en un lento degradé Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver A mí me parece que el tema con el que hemos decidido salir es uno de los temas más potentes No por energía, digamos, sonora Quizás no sea el tema que más represente al sonido general del disco Estoy hablando de crimen, el tema que se va a alargar como difusión El tema que voy a hacer el video Es un tema que va... Me da la impresión de que va a funcionar a muchos niveles Quizás hay otros temas más, con una energía mucho más rockera Que a lo mejor van a entrar más en un lugar que en otro Pero en el caso de crimen me parece que es un poco para todos A pesar de que yo siempre tiendo a usar el tema, digamos, que represente al disco Como artista, tiendo hacia eso Me parece que es una buena jugada hacerlo así Porque va a ser un... Tengo la sensación de que la gente cuando escucha todo el disco Hay muchos temas muy posibles para hacer hits Y ser pasados en la radio Pero crimen tiene algo especial Se llega a ese momento y yo siempre encuentro comentarios especiales sobre ese tema Incluso es una cosa... Es un tema curioso en cuanto a lo que tiene que ver con el sonido conmigo Porque es realmente un tema que empieza con un piano Y creo que nunca hice un tema así Sabía que la letra hacia donde apuntaba eso era algo, viste, destroza corazones Y eso es lo que quería hacer Y más allá de una situación autobiográfica o no Que bueno, siempre se ocurren esas cosas, especulaciones La verdad es que siempre pienso que cuando las relaciones se terminan Hay algo de crimen irresuelto en ellas Es decir, uno se da cuenta de que hay muchas cosas por las cuales cometió ese asesinato también Aunque aparece que el cuchillo lo clavó la otra persona Y eso nos hace doler Pero en realidad somos protagonistas también de ese crimen Y entonces es un poco esa impunidad que queda Esas cosas que quedan ahí flotando Que uno dice ¿Qué pasaría si hubiera sido de otra manera? Ahora sé lo que es perder Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Y otro crimen quedará ¡Muyo carajo!